Ya está en rojo Pepe, ya está grabando. Con PPP. Con PPP tiene que ver... PPP porque tengo un hermano pelótico, quiere decir pelótico, político, que se llama PPA, y cuando decían PPA secas, pues resulta que yo lo empujaba a él, porque está más sordo que yo. Yo no es sordo. Sabía yo que era para mí, yo sabía que era para mí, pero yo lo empujaba y decía, ¿qué es para ti? Y luego, venga, porque estamos, somos hermanos políticos, estamos casados con dos hermanos en el mismo día. O sea, yo me casé con mi novia... Yo le quería hacer una entrevista. Sobre la Paz Mundial. Y le voy a hacer un par de preguntitas. A ver, ¿en dónde lo vamos a publicar? En el canal Paz Mundial, el canal de la paz. Sí, bueno, pero que hace falta que se publique más de una vez. Todo lo que me haga a mí, que se publique más de una vez. No, eso está... Porque es la misa. Eso está publicado y luego lo van viendo personas de todo el mundo. Eso, eso, eso. Venga, yo hablo para todo el mundo. Allí hablamos de la paz. ¿Usted cree que la paz mundial se conseguirá alguna vez en el mundo aunque no lo veamos? Sí, es posible, pero no se consigue, porque esos cabezos... Digo a los cabezos, Pedrón. A los cabezos se les llama a los animales irracionales. ¿Nosotras somos todos? Todos somos cabezos. ¿Nosotras somos todos? Sí, nosotros estamos entre todos. ¿Nosotras somos cabezos? Sí, somos cabezos. Para luego distinguir, ya verá usted. Son unos cabezos. No quieren arreglar el mundo porque no quieren, que sí pueden. Porque todas estas genticas que los están echando de sus pueblos, que están allí tan majamente viviendo pobremente, y los dejan salir en pateras porque son unos negocios sucios y porque ellos, esos ricachos, no ganan nada. Pero ese señor de las pateras, ese señor, eso... Y el mundo no lo quieren arreglar. Ahora, el cambio climático, el cambio climático que no lo quieren arreglar, que vale dinero, pero se puede arreglar y no quieren, dígame. Para el canal PAN mundial, el canal de la paz. ¿Qué opina, por ejemplo, del atentado del 11S de las Torres Gemelas? ¿Cree que fue una mentira orquestada por los Estados Unidos para una falsa bandera o que fue real? No, no, eso fue totalmente real. Lo que pasa es que todas esas tantas vigilancias que tienen a mí, con cachearme a mí porque llevo una bomba de estas aquí y creen que soy un terrorista, le muestro la documentación y qué tal, y a mí me cachean de esa manera y luego dejan pasar, los guardias esos dejan pasar a toda esa gente. Esos son unos tongos, unos tongos que eso fue, vamos, eso a esa gente, el chofer que conducía, yo le llamo chofer al piloto del avión, a que se entienda también, ese fue un desgraciadín, porque yo mato a quien sea, pero yo no me mato, que a mí matará la justicia, no entienden, ¿qué es lo que pasó con Tejero? Le importa que salimos un momentito ahí que me voy a fumar el cigarros mientras seguimos charlando, ahora nos vamos al café. Pero comemos ahí fuera, tenemos que seguir charlando ahí, venga, vamos a comer el café. Porque había uno que decía que... Bueno, vale, luego de la mano, coge usted el fumar, yo luego me tomo el café, luego yo me tomo el café. Sigue grabando la cosa, ¿no? Buenas, que aproveche, el café riquísimo, el mejor de Madrid. Entienda que lo que yo digo de vivir, a lo mejor alguna vez, alguna vez digo yo de vivir, pero quiere decir de beber, porque es el lésico ese que uso yo, con mucha frecuencia. También le puedo hablar en árabe, alguna cosa, y también le puedo hablar en catalán. Desbeber es mear, y desvivir es morir. Desbeber es ir a mear, y vivir es beber, por ejemplo. ¿Y desvivir es morir? Bueno, no, desvivir no, es vivir en el otro lado, pero allí deben de estar muy bien, porque yo... ¿Al otro lado? Sí, hombre, yo creo que hay gente... Yo he visto marchar gente muy buena, y le he empujado yo también. Y fíjese que no ha venido ninguno, con todo lo buenos que eran aquí, no ha vuelto ninguno a decir cómo están para allí. Fíjese usted, Pepe, que yo creo que los muertos están entre nosotros. Buen provecho. Sí, señor, hombre. Un requisito café. Digo yo que en paz de escase, que todavía viven, muchos de ellos, en gratos recuerdos míos. Yo recuerdo ahora a los muertos, cuanto mayor es uno que ve más cerca el agotar de la vida, más cree uno que los vivos, que los muertos viven. Y quiere decir, viven en los gratos recuerdos míos. Yo tengo una frase que dice... Menos gratos o más gratos, son lésicos míos que he cogido, como hablar en catalán, hablar en árabe. A ver, Pepe, no me molesta ningún extranjero por sitio ninguno. Una frase que dice... Bebe, que la vida es breve, hermano, bebe. Eso, de salud. Seremos eternos siempre que exista alguien para poder recordarnos. También es otro dicho que no... Dice usted el mojón que nos dejaron ahí los egipcios. ¿Cómo se nos va a olvidar que hubo una dictadura que ocupaba todo el planeta? Claro, ¿cómo no? Eso no se puede olvidar. Pero usted cree que Dios existe. Tiene que estar dentro de mí. No, 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 no. Mi pregunta. Atienda mi pregunta y la divulgue por todo el mundo. Dentro de mí, sí. Dios existe. Dentro de mí, sí. Dentro y fuera de usted. Porque si solo existe dentro de mí, no existe nada. Ni el fumarro que está usted comiendo ahora. Dentro de usted hay otro Dios. No, señor. Es el mismo. Lo que pasa es que yo lo transformo de otra manera o lo transformo para todos y eso. Pero Dios es su único. Y Dios existe. Hombre, yo lo que pasa es que... Mire, yo lo que cada día creo más, porque hoy creo más que ayer, pero menos que mañana. Soy ignorante, ¿entiende? Pero Dios existe desde que el mundo es mundo. ¿Y por qué nos hace esas catástrofes? Porque hay que hacerlas. Porque la gente se tiene que morir. Pero ¿por qué hacen esas catástrofes de que viene la gente en patera, que se ahogan, que vemos aquel niñico como si fuera, yo qué sé, una lubina herida, porque le han herido un marrajo de eso, de la mar. Y los niñicos allí ahogadicos y eso. Y eso lo pueden salvar estos cabezos, como digo yo, el americano, el francés, el inglés. Y eso, ¿qué pasa? ¿Qué queremos hacer con la frontera que tienen en Gibraltar? No hubo una venta ahí, mal hecha, pero bueno, fue un convenio que tuvieron que hacerlo, porque no pudieron menos de Gibraltar y a los 300 días, 300.000 años, que volvería para España y dicen los francutes que no lo dan y no lo dan. Y tenemos una guardia civil que, ojo al Cristo, ¿por qué vienen esas genticas, esas masas de saharauis, que yo le digo que le hablo en saharaui, le hablo en árabe, le hablo en catalán, y eso, ¿por qué esos pobrecicos vienen ahí, se cuelgan de las pateras y le ponen las cuchillas esas ahí? ¿Pero qué quieren adelantar ahí? ¿Es que no se dan cuenta que los guardias civiles que hay allí, defendiendo la frontera de los malajes, que no se pueden enfrentar a esos porvergentes? ¿Por qué los traen así? Que los dejen, o que los mantengan allí en su pueblo, que los pueden mantener, porque toda la costa esa por ahí por abajo, el Gran Río, ese abajo, el Gran Río, cuando hablo de Gran Río, no hablo del Duero, ni del Esla, que son los míos, de mi pueblo, ¿sabe? Porque no es que mi pueblo sea el mejor, el mejor, no. Mi pueblo es el mejor porque es el mío. Díganos qué pueblo es. Villaseco del Pan. Villaseco del Pan es Villaseco del Pan, en la misma confluencia del Esla al Duero, que aquel territorio allí, visto en los mapas, provincia de Zamora, y en aquellos mapas allí, a la vista de Portugal, un paisaje que tiene una riqueza de pesca, porque el salto de Villacampo embalsa al Esla y al Duero, y hay una riqueza de lucios, de carpas, de peces en el Duero, riquísima para poder mantener gente y porque las gentes de allí, ellos viven. Bueno, vamos a... Fuma, fuma, que no me molesta el humo a 15 kilómetros de distancia. Y toda persona que fuma de manera regular, más tarde o más temprano lo han de dejar. Desde luego que sí. Pero ha cogido bien la idea. Es que se me ha acabado la batería, el cigarro electrónico. Ahora que me pongo yo, necesitarse, se acaba la pila. No, no. La pila de... Oye, Javi. Lo siento mucho. ¿Yo te voy a dar cuenta, ¿verdad? ¿Me han caído? ¿Para? 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 El café riquísimo. Es que se me ha gastado la batería de mi cigarro electrónico. Lo siento Jonathan, no tengo batería de repuesto. El café, uno de los estimulantes más extendidos del planeta, la segunda bebida más consumida después del agua. El café, el café, calentito, pleno a la gente, el vierde en verano, cortado, mediano con leche, con leche rara de café, riquito. No sé si va a venir Pepe, pero bueno, es la tercera vez que hablo con él. Hemos decidido que otra vez tomando café. Y... Es un hombre sabio, pero bueno. Bueno, Pepe. Dejo aquí el vídeo porque Pepe está hablando con los dueños de esta cafetería y no he pedido permiso para grabar y no quiero llegar nada más. Machu Bonés, la paz mundial es posible. Eso no depende de los cabezones. Oscuratis, Illuminatis, Colubit del Ver, Galifias, Vaticano, las religiones, no sé, me la están metiendo doblada, chicos. Yo hago esto, salgo a la calle y estoy moviendo mi culo del asiento. Si queréis, ya lo he comentado, repartir los tabillas, hacer pegatinas y que gente de la calle vaya entrando. Este hombre me ha dicho que no tiene internet, pero le he dado una tarjeta del canal PAN Mundial. Y bueno, supongo que como no sabía que era imposible, lo estoy consiguiendo. Besitos, un abrazo.